¿Se te ensucia demasiado el pelo? Pues córtatelo. No te arrepentirás. ¿Quién lee el pub y cocurrense? Bonito Pip-Boy. Hola. ¿Me estás molestando? ¡Eh! ¡Swater, water, water, water! ¡Patea con un water! ¡Tenemos protección! ¡Piezas labradas a mano! Tienda libre de Sips, justo aquí. ¿Podemos hablar de armas? ¿O tal vez estás pensando en algo más cercano y personal? Déjame ver lo que tienes. Todo está hecho a mano. ¿Arturo? Todo lo que tengo te pondrá a salvo. Vamos a ver lo que tienes. La mejor defensa propia. Necesitas protección con todos. Tengo unos minutillos para ojear. Todo está hecho a mano. Hola. Confianzas las justas, Carroña. Compramos y vendemos de todo y a todos. Este vuelo sí. ¡Tengo prescripciones! ¡Proba de alta calidad! ¿Qué persona se clavea con un robot? ¡Oh, Dios mío! Serás un sí. ¡Tengo prescripciones! ¡Estos son un robot! ¡Todos necesitan uno! ¡Vaslo en 20! Así que es verdad. Vas a liderar a los Minutemen. Me alegro por ti. Disculpe. Es una gran causa. Este mercado huele a fideos, sangre, champú y munición. Hola, agente. No será nada, pero un equipo llegó a la banda afirmando haber recogido una señal de emergencia en las ruinas de campo. Si causas problemas, tendrás un problema. ¿Entendido? ¡Gana el partido con Brownswater! Que no te pillen infraganti. Inspección del arsenal de la Commonwealth. Compra a salvo. Los SIDS no tienen cabida en zumblas. ¡No dejes que el estrés te mate! ¡Relájate con drogas! El Super Salón puede darte el peinado de mis sueños. ¿Qué? ¿Es un problema en la vista? Carne fresca. No vendo otra cosa. Así que decide lo que quieres. Tengo unos minutillos para ojear. Brahman fresco. Con lo demás no puedo ayudarte. Nueva entrega del Public of Urrenses. La visión del refugio. Vigila tu espalda. El instituto podría estar detrás de ti. ¿Nut? No te creerás lo que habrá en la próxima tirada. Espera y verás. No te creerás. No te creerás. No te creerás. single o temple entrrage. No te creerás. Sí. » Libila tu espalda. ¡Gracias! 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 ¿Disfruta de tu nuevo hogar? ¿Geneva? Ya tienes tu licencia. Esta oficina ya no puede ayudarte en otra cosa. Diamond City Surplus es donde puedes vender toda la chatarra que hayas rapiñado. ¡Disfruta de tu estancia en Diamond City! Si me disculpas... ¿McDonough? Debo acudir a otro sitio. Lo siento. 20,000 años de�obe. Subt demons. ¡Gracias! Ahora andamos muy liados. Lo siento. Bueno, yo puedo decidir otras cosas... Quiero ayudarte para hacer también yo... Ahora vamos un poco de la esquina. ¿Qué pasa? Atención. ¿Necesitas que haga algo? Tengo que preguntarte algo. ¿Necesitas un estimulante? He fabricado otro. Solo quería comprobar, saber cómo crees que va lo nuestro. Mientras no nos acerquemos a los refugios, estoy satisfecha. No quería nada más. No puedo hablar. Tanta charla empañaría mi imagen de poliduro. Hola, Sullivan. No quiero ser maleducado, pero estoy ocupado. Ve adentro. No quiero ser maleducado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpe. No te detengas, carroña. ¡Suscríbete! 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 No te detengas, carroña. No eres nada. No abandonas, eh? Nada personal. Tu vida, yo la mía. Tus órganos animales. No consigo continuar las hostilidades. No! 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 EnfBIo! No! A donde has ido? Por que? Ay, ven! Estaba aquí y ha desaparecido ¿Quién se mueve tan deprisa? No vuelvas, Ozu No vuelvas No vuelvas No vuelvas Si quieres un pelado, habla con John en el super salón ¿Viste el artículo del public ocurrences? Los Seeds podrían estar en todos lados Los Seeds podrían estar en todos lados Si cargas mucho peso, te puede salir una hernia ¿Quieres hacer algo divertido? Corre por las bases Hazme caso ¿Señorita? Hola, habías estado aquí antes ¿Qué sucede? Que Falons no es una beneficencia La ropa está en venta si tienes dinero Nada de mangar, ¿de acuerdo? ¿Tienes problemas con los rateros? Nada que mi calibre 10 no haya podido arreglar Ahora que nos entendemos, te doy la bienvenida a Falons Estaré encantada de mostrarte mis existencias Falons Basement Curioso nombre Sí, viene de antes Antes de la guerra, había un Falons aquí Mi abuelo Claro Aunque la accesibilidad sigue siendo cara para algunos ¿Por qué no te ayuda la seguridad de Diamond City? Raptaron a mi marido, ¿vale? Fue el instituto Seguridad no movió ¿El instituto secuestró a tu marido? Lo que está claro es que ya no está aquí El instituto no parece dejar rastro Aparte de esos condenados SINTS ¿Qué sabes de los SINTS? Pues lo que he leído en el periódico Que el instituto los construye Y que algunos parecen humanos Es más, las diferencias son imperceptibles ¡Qué suerte la mía! El instituto se lleva a mi Charlie Y ni se toman la molestia de reemplazarlo Vamos a ver lo que tienes Por fin alguien con dinero ¿Qué sí? Hola. Sigue caminando. ¿Qué pasa? No pienso comprar nada. Gracias por encontrar asesino de Earl. No me creo que el doctor hiciera algo así. Bueno, al menos tenemos licor para ahogar penas. No me interesa. ¿Seguro? Ah, bien. Solo déjalo. ¿Quieres? Ya tenemos bastantes problemas. Sigue caminando. Tengo mucho lío. Es increíble que el doctor Crocker matara a Earl. Menos mal que eso lo traté con sol. Ah, te tomo el pedido. Voy a pasar. Ay, muy bien. Me estás molestando. Ah, el detective volvió. Deberías tomar trago, detective. Encontraste al asesino de Earl. Me alegro. Pero cualquiera aguanta a mi hermano ahora. En fin, ¿querías habitación? No dejes que mi marido te embauque con sus tonterías. No dejes que mi marido te embauque con sus tonterías. Hola. ¿Me molestas por alguna razón? Piérdete. Esa es la mente que puedas morir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Eso es un Pip-Boy? Daría mi brazo izquierdo por uno de esos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Agua potable! Vamos, señores. No he subsistido por mi cara bonita. Confianzas las justas, Carroña. No he olvidado lo que has hecho por mí. Travis, ¿no te parece que la radio suena mejor últimamente? ¿Qué pasa? Ya casi nadie se queja. Hola, ¿cómo estás? La cosa con Scarlet no terminó de funcionar. Pero no pasa nada. No he olvidado lo que has hecho, ¿verdad? ¿No te parece que la radio suena mejor últimamente? Ya casi nadie se queja. No he olvidado lo que has hecho, ¿verdad? ¡Ay! No, no, no. Al mantener el muro limpio, le haces un gran favor a esta ciudad. ¿Qué? ¿Tienes un problema en la vista? ¿Agente? Si vas a salir del muro, igual deberías de abastecerte en el arsenal de la Commonwealth. No te conozco, carroña. No te conozco. Las últimas noticias de la common way. Andate con ojo. Estaré vigilándote. Hola, agente. ¿Te suena el asentamiento de Covenant? Covenant, está bien. Muy limpio. Aunque para entrar son muy estrictos. Wellington, esta vez te luciste. Gracias, señor. Tampoco fue tan difícil. Vaya, hola. Tenemos a otro despojo de Diamond City que viene a mendigar unas migas de pan. ¿Otro despojo? Oh, como si no lo supieras. Hay dos tipos de personas en esta ciudad. Los que vivimos en las gradas y todos los que están por debajo. Conozco a todos los de las gradas y tú no estás entre ellos. Y ahora, ¿por qué no te largas? ¿A todo esto, tú quién eres? ¿Anne Codman? ¿De la familia Codman? ¿De Upper Stance? Si no has oído hablar de nosotros, eso demuestra que no eres nadie. ¿Te vas a marchar o no? Vale, me voy. Me alegra que acepte su condición. Ah, sí. El tratante de huevos. Imagino que viene a borrar sus recuerdos con bebidas. Normal, claro. ¿Sucede algo? No hay problema. Mi programación me exige que sirva a todos los clientes de Colonial Taphouse. Incluso a aquellos que no encajen. Que sepa que mis sensores indican que su nivel de clase para este establecimiento es peligrosamente bajo. No quiero nada. Pues váyase. Fuera. ¿Has visto toda esa basura de las casas inferiores? Allí no metería ni a mi peor bramar. Solo valen para gente inferior e inútil. ¿Otra vez tú? No tengo inconveniente en que los forasteros estéis aquí arriba. Pero tienes que hablarme. Me está costando horrores deshacerme de ti. Me dejaré de sutilezas. Vete. Largo. ¿Cuándo venía cerca de la natación? Imaginé algo menos... contaminado. offline, pequeñas, 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 pequeñas... ¡Venilli que hay problemas! ... Hola. Hola, ¿qué tal vas? Hola, Paul. Al final, bien está lo que bien acaba, ¿eh? Un hombre tiene que luchar por lo que es suyo, mi única regla. No, 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 no. ¿Paul? Mi vida ha dado un vuelco desde nuestra aventurilla. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has estado en Good Neighbor? Puto anto. Hay necrófagos y traficantes por doquier. 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 En Diamond City, ¿estás a salvo de los SINTS? ¿Eso es perro? ¿Agente? Lo único que pido al acabar mi turno son una cerveza y mis pantuflas. ¿No sabes lo que estás buscando? Tengo unos minutos. Tengo unos minutos para ojear. Tengo unos minutos para ojear. Tengo unos minutos para perder. Tengo unos minutos para llegar. Tengo unos minutos para ver. Llevas demasiado peso. Llevas demasiado peso. Estoy que no paro con la venta de periódicos. 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 Sí. No paro con la venta de periódicos. 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 No paro con la venta. Hola, señor. ¿Todos los forasteros lleváis esa ropa tan rara? Mis amigos dicen que los forasteros huelen, pero tú no hueles a nada. Vaya, hola. Disparas a la gente, señor. Mi papá dice que los forasteros lo hacen. El muro parece tan verde como el día de su construcción. El muro parece tan verde como el día de la venta de periódicos. Pues ten cuidado. El alcalde la tiene tomada con ella. Servicio de 24 horas. Solo en Highball City. Hola. 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 ¿Te puedes dedicar un momento? ¿Va todo bien? ¿En líneas generales? No. Durante nuestros viajes me he esforzado por recabar información. Y mis autodiagnósticos han llegado a una conclusión desalentadora. No es la falta de datos o de colaboración lo que me impide avanzar en mis experimentos. La verdad ineludible es que nunca ha habido un gran científico robot. Los robots hacen cosas asombrosas. ¿Acaso no han contribuido a la ciencia? Así es cuando los dirigen los humanos. Pero por nuestra cuenta somos muy predecibles. Los mayores genios científicos de la historia, como Einstein o Kugi, Mitokaya, tenían algo más que capacidad y análisis de datos. Tenían chispa. Esa inspiración escurridiza es algo que debo conseguir. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Si quiero avanzar en la comprensión de la medicina en este mundo extraño, debo embarcarme en una gran aventura. He de convertirme en ser humano. O acercarme todo lo posible. Debo descargar lo que soy en un cerebro humano. ¿Acaso es posible? ¿Quién sabe? Antes de la guerra se había avanzado mucho en el terreno cognitivo y de los recuerdos. Seguro que alguien nos puede ayudar. O al menos orientarnos adecuadamente. Si encuentras a alguien, un neurocirujano, un programador de inteligencias artificiales, o un experto en asuntos neurológicos, llévame con él. El phaero de la industria El phaero de la industria ¿Agente? Como sigas mirándome así, empezaré a sospechar que eres un Synth. ¿El Instituto? No me lo entiendo. ¿No? ¿De verdad? Dejame. ¿No? No. Gracias. Es difícil determinar si la superficie es más o menos susceptible de brotes, pero nunca viene mal tener un plan de contingencia. Gracias. Gracias. Y ahora, Five Stars con Atom Bomb. ¡Suscríbete! 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 Hacía tiempo que no teníamos boda. Un hombre y un robot. Es raro, pero no creo que a Dios le importe. ¿Pastor Clements? Adelante, siéntate donde quieras. Si vienes a rezar, siéntate y permanece en silencio. No sé si esto de rezar funciona, pero tampoco creo que haga daño. Si vienes a rezar, siéntate y permanece en silencio. Nunca cerramos. Puedes sentarte y hablar lo que quieras con quien creas que esté ahí arriba. Hola, Clements. Ahora cuídate. Si nos necesitas, la capilla está siempre abierta. Anda, no te metas en líos. Hola, Clements. No dudes en venir cuando lo necesites. Espero que estés bien. Somos más de vigilia silenciosa. Nada de excederse con los sermones. Cuídate. Adelante, siéntate en mi ropa. Cuídate. No te metas en líos. Cuídate. Cuídate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Eli? Supongo que hice bien al no visitar al Dr. Crocker para el retoque que tenía pensado hacerme. Joder, sí. Volvemos a estar abiertos. Muchas gracias por tu ayuda. No, no, no. No quiero que me molesten. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.